¿Cómo andas? En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Habrás visto que muchos pedales tienen la opción de no solamente alimentarlos con 9 volts, sino que también los puedes alimentar con 18. Incluso hay algunos pedales que los puedes alimentar con cualquier voltaje de 9 a 18. ¿Qué es mejor? ¿Alimentarlo a 9 a 18? ¿A qué voltaje? Bueno, es una buena duda que seguro te la puedo responder en Respuestas en un Minuto. Como seguro ya sabes, muchos pedales de guitarra y bajo te permiten alimentarlos a más de 9 volts, que sería lo estándar. Ten en cuenta que en el caso de algunos pedales esto puede ser súper positivo, pero no en todos los casos es así. En el caso de pedales de modulación realmente no va a haber mucha diferencia. Ahora, donde sí esta diferencia importa es cuando hablamos de pedales de drive, llámese booster, fast, distorsiones, overdrive y similares. Lo que te permite lograr alimentar estos efectos con más de 9 volts es lograr mayor headroom, es decir, más volumen. Es decir, vas a lograr subir más la ganancia y más la distorsión sin que el pedal rompa, sin que sature tan rápido. Esto realmente lo que te brinda es una nueva paleta de colores que puede llegar a ser muy positiva. Lo mejor que puedes hacer es conectar el pedal si te ofrece la opción de 9 o 18 volts a ambos voltajes y ver cuál es el sonido que más te gusta. Ten en cuenta que algunos pedales los vas a poder alimentar con cualquier voltaje, desde 9 hasta 18, 12 volts, 15 volts, 16 volts. Esto es espectacular ya que te permite ampliar la paleta sonora de dicho pedal y te va a permitir lograr diferentes colores según el voltaje que utilices para alimentarlo. Como conclusión y consejo, si tenés algún pedal de boost, fast, overdive o distorsión que se pueda alimentar a más de 9 volts, te recomiendo probarlo. Así vas a escuchar nuevos sonidos y por ahí esto te gusta más que simplemente alimentarlo con el voltaje normal que sería 9 volts. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.